¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Simplemente. Os dejaré su enlace a la wishlist, échale un vistacito, ¿de acuerdo? Añadidlo a la wishlist que ayudáis muchísimo a los desarrolladores. Si no podéis comprar un juego con que lo añadáis a la wishlist, les ayudáis bastante, ¿vale? Porque eso hace que Steam les recomiende. Es como YouTube. Cuantos más likes dejas o comentarios, más recomienda el vídeo. Pues en Steam es igual, ¿vale? Sale arriba en las listas y les ayudas a que otras personas lo conozcan. Así que agregalo, me ayudas a mí y les ayudas a ellos. Aureole es una demo, podéis jugarla vosotros mismos. Está en Steam. Y creo que no sé muy bien cómo catalogar el juego. Me recuerdo bastante a Geometry Dash, ¿vale? Vamos a verlo. Está en español, por cierto, lo cual es maravilloso. ¿Senda sacra o senda demoníaca? Tienes dos elecciones porque sale aquí una ala como de ángel y otra ala aquí como de demonio, así que... Es la mejor opción para los novatos. Recomendado si es tu primera vez jugando aureole o si no recuerdas los controles. Más difícil... Ah, vale, esto será la dificultad. Pues venga, va a ser una sacra primero. Tío, por el tráiler, por lo que yo vi, me recordó mucho a Geometry Dash, ¿eh? Mira, tienes tiempo, puedes hacer las cosas... Vale, tú eres una aureola. Y creo que tienes que resolver los niveles avanzando a la derecha, rollo Sonic, ¿no? O rollo Geometry Dash. ¡Ey, Rayleigh! ¿Estás listo? Siempre estoy listo. ¡Ey, qué bonito! El estilo me recuerda mucho a... a Kirby y a Kid Icarus. Este es solo el calentamiento y no hay que seguir el ritmo. Venga, vale. ¿Se puede jugar con mando? Igual renta que flipas jugar con mando, ¿no? Mantén pulsar rete para apuntar, no lo sueltes. A ver. Sí, vale, perdón. Eh, soy gilipollas. Que estoy listo, dale. ¿Qué acabo de hacer? Vale. ¿Hacia arriba? Vale, pero... Ah, mire, y sigo... Espérate un momento. Ah, pero... ¿Puedo... ¿Puedo disparar constantemente? Cogemoslo así... Mantén el ET en el suelo, por... ¿Qué está pasando? ¿Qué está...? No estoy entendiendo mucho el juego, ¿eh? Y el aro, a medida que lo utilizas, va cambiando de color. Estos son como aceleradores, ¿no? ¿Qué ha pasado? Aquí cojo velocidad. No. Pero, ¿cómo cojo más velocidad? No hay... No hay... Hostia, soy malísimo, ¿eh? Hostia, soy muy malo. ¡Ah! Si toca el suelo... Si toca el suelo, recupera el color. Y recuperas los saltos. Porque solo puedes hacer pocos saltos. Tío. Es muy complicado esto, ¿eh? ¡Ah! Que puedo utilizar esto en la cuerda. Explícamelo, coño. ¿No? ¿Ah, sí? Hostia, chaval. Soy malísimo. Muertes 4. Velocidad máxima 52 metros por segundo. Salto 67. Ring Blitzes. No sé lo que es eso. Pero lo que me cuesta es mantener la velocidad. O sea, no sé mantener la velocidad. Ok. ¿Qué es esto? O sea, la velocidad es como... Ah, hostia. Que puedes... Vale, puedes impulsarte hacia abajo también. No lo había pillado. Ahora sí. Ahora sí lo he... Ahora sí lo he pillado, ¿eh? Claro. ¡Ay, su puta madre! Dale. Ah, no es que lo impulses hacia abajo. Es que... Como que dejas cargado. Que cuando toque el suelo... Se acelere, ¿sabes? Casi me mato ahí otra vez. Ok. No, tío. Lo estaba haciendo perfecto. Vale. En cuanto toque el suelo. No, me quedo... Me quedo sin aros. Tío, soy muy malo en esta clase de juego. Por Dios. ¡Ay, mira! Si lo he conseguido, cabrón. Soy demasiado malo, tío. Ok. Rebotas ahí. Perfecto. Soy demasiado malo en esta clase de juego. Su puta madre. Habrá una tabla de clasificación. Entiendo, ¿no? Acerca del poder angelical. Un ángel puede evocar su alma siempre que sean divinos. Dos ángeles no pueden gozar el mismo objeto al mismo tiempo. Hostia, qué bonito, ¿no? ¿Qué ha pasado? Me he ido a la mierda. Dos minutos de fase para el oro. Ocho minutos para el... Ocho minutos. No sé qué ha pasado hoy. Hay que ser muy tronco, ¿eh? Para estar aquí ocho minutos. No me jodas. ¿Qué hago? Ah. ¿Por aquí? Los pinchos son mi peor némesis. Una granada de estas. Ah. Eso es como un... Hay algo ahí arriba. Había como un tesoro, ¿no? Para recoger. Habrá coleccionables. ¿El pincho otra vez? Es difícil esto, ¿eh? Es muy difícil este. Vale. Me pincho, así que... Aquí. No os riáis, por favor. ¡Ay, señor! ¿Cómo es tan difícil esto? ¿Puedo ser así? No. No sé cómo va a ser esto, ¿eh? ¡Por fin! ¡Qué puto horror de... Roto. ¿A quién se le habrá ocurrido esta idea de juego, tío? ¡Qué fumada, ¿no? ¡Ah, que es por aquí! ¡Ah! ¡Qué locurote, ¿no? ¿Por dónde es? ¿Supongo que es por aquí? ¡Uy, Dios mío! ¡Casi! ¡Sigo vivo! ¡De puta madre! ¡En serio! ¡En serio! ¡Tira! ¡Pero tira para allá! ¡Ah, que por aquí! Hay zonas que te quieres morir, ¿eh? Literalmente. Así que cuando... Joder, tío. Cuando utilizas el RT con el anillo corriendo pierde la inercia del movimiento que llevaba, ¿eh? O sea, no mantiene la velocidad. ¿Sabéis? ¿Ves? La aceleración que he pillado la pierde. Cosa que no entiendo bien. ¿Eso cómo lo hago? Debería mantener la velocidad. ¿No? No sé hacer esto. Me pincho. ¡Uy! No entiendo nada. Vale. Ahora sí entiendo. Tú muertos a caballo, perro. ¡Me cago en la puta! ¿Por fin? ¿Dónde estoy? Hostia, hermano. Que he estado cinco minutos para pasarme esta fase. ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días, hermano! Es muy difícil. De loco, lo hemos desbordado. Haber muerto nos ha sido útil después de todo, ¿eh? Nada de lo que preocuparse, Rami. Fue mi culpa. Después de todo, no debí enfrentarme a él por mi cuenta. Nada de peros. Sigo aquí después de todo. Me puedes tomar el control de mi cuerpo cuando estoy en mi halo. Y aún más importante. Voy a volver a casa. A mí me gusta. Tu tiempo, ocho minutos. Es muy smash esto, ¿no? ¡Buenos días! ¿Qué es esto? ¿Un boss? ¿Sei coloridos bi... ¿Es el fin de la demo? Sei coloridos biomas. Compite contra tu sombra por la velocidad. Desentraña misteriosos misterios. Ayuda a Ramila y Ralev a reconstruir su hogar en las garras del rey demonio. Clasificación global para ponerte a prueba. Voy a quedar primero en todas las fases. Ciertamente... ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Acaso importa? Estoy molida, además. Ya hemos avanzado mucho. Solo quiero tener un descansito. ¿Y ahora qué? Aquí hay algo que me huele raro. Deberíamos echar un vistazo. Vale, solo para que veas que no es nada y pueda volver a mi siesta. O sea, el tipo es el halo ese. Qué mala soy, joder. Lo que juego, ¿qué es? Lo que juego, ¿qué es? Erizo monísimo. Erizo monísimo. Tenemos que coniciarlo, Ralev, ahora mismo. Pero no sabemos... Tarde, decidido. Y ni siquiera llevamos la mitad del camino a casa. ¿Qué pasa? Ah, vale. Es un erizo porque es Sonic y han salido anillos. ¿Es un guiñito? Creo que es un guiño Sonic, ¿eh? Ah, se me ha abierto el... Se me ha abierto la wishlist. Se ha abierto esto. Gente, añadidlo a vuestra wishlist, ¿vale? Así. Aquí y aquí. Así de fácil, ¿vale? Ah, y ya está. No hay más. ¿Y si pongo la demoníaca? A ver. Vigreen, el ansi... Correcto, ¿qué? ¿Qué dificultad tiene jugar en difícil? ¡Coño! ¿El mapa es distinto? Creo que el mapa es diferente, ¿eh? ¿Alguien me lo confirma? ¡No! He pasado por encima... El mapa es completamente distinto. No me suena nada de esto. ¡Qué guapo, ¿no? ¿En verdad? ¡Hostia, ¿por dónde es? Quiero pasarme esta fase más que sea, ¿eh? ¿Olé? No puedo hacer eso. Vale. Ahí estamos, cabrón. ¡Qué guapo, tú! ¿Se hago así? Eh, me mola mucho la senda demoníaca, ¿no? Tiene como más acción. ¿Cuál? ¿Así? Vale, ¿esto cómo es? Ah, sí. Ah, que había pincho ahí, joder. Estaría guapo ver un speedrun jugando esto. Que esa piña está malita, ¿eh? Vamos a romper la estatua. Vamos a dar la vuelta, ¿sabes? ¡Vale! ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Ah, había que... Vale. El juego está guapísimo, ¿eh? El juego está guapísimo. Velocidad máxima 40. Puedes ir más rápido, incluso. Todo gracias al esfuerzo. Vale. Voy a hacerme las dos rutas, ¿eh? Me da igual lo que tarde. ¿Dónde estoy? Supongo que esas cosas me matan, ¿no? ¿Las lámparas esas? Ah, que te pegas a esto. ¿Y esa caja? No, no, no. ¿Puedo ir por abajo? ¿Dónde estoy, cojones? Había algo ahí, ¿eh? ¡Ay, señor! De mi corazón, de mi vida. Un segundo, ¿vale? Creo que no tiene que ser tan difícil. Pergamino quemado, fragmento de historia adquirido, decálogo derecho, atribuye cada uno de tus logros al grupo que comparte tus creencias. El conocimiento es poder, no lo compartas con aquellos que no estén dispuestos a usarlo como arma. No permitas... La es una virtud y la debilidad es un signo de fracaso. La autoridad, hacerlo saber y estar orgulloso de ello. Obediencia y fe son claves. No me he enterado de nada. No, no voy a llegar. Ah, pero mira. Cojonudo. Ah, cuando estás en... Cuando estás de ese color... No puedes tirar... ¿Cómo se llama? Volver a tirar, ¿sabes? Como mola, tío. Cuando estás color cobre... No me sale el nombre, coño. ¡Qué guapo, tú! En el vagoncito. Hermano, qué locura de juego, ¿no? La pierdo, la pierdo, la pierdo. Porque no me deja saltar, ¿eh? He pulsado el R este. Vale. ¿Diego? Sí. ¡Sí, señor! ¡Es la polla! ¡Dios! ¡Qué donje! ¡Ay, que me caigo! ¿Puedo llegar arriba? Me falta fuerza. ¿Cómo cuesta? Ah, vale, claro, sí. Soy gilipollas, loco. ¡Qué guapo! La senda demoníaca está mucho mejor que la otra, ¿eh? Los viajes de Thor, han cumbres heladas. Escalada Nivea. Parecía fuego eso, ¿eh? ¿Qué es ese fuego, tío? ¡Ah! A lo... Ok, eso es como en celeste. Los que te recuperan el salto doble. Vale, ese ojo no sé qué es, ¿eh? No sé qué acabo de hacer aquí, la verdad. ¿Qué acaba de pasar? No entiendo qué hace el ojo, ¿eh? No sé muy bien cómo pasarme esto, ¿eh? ¿Esto cómo es, gente? ¿Qué? No lo he entendido. No. No lo he entendido. He spameado el... ¿Sabes? ¡Jole! Aquí abajo hay algo fijo, ¿eh? Es que me cuesta mucho ir rápido. Tiene que haberlo hecho más rápido eso. Cagada, ¿no? ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Worth it. ¡No! Cagada, ¿no? Fundamental. ¡Ah! ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¡Ah! ¡Qué difícil! Un espirrande, eso tiene que ser una maravilla. Ok. ¡Ah! ¡Que tengo que perseguirlo! ¡Hostia puta! Esto es imposible. ¿Cómo se hace esto? Acá, acaban de fumarse un... No veo, no veo nada. Se me ha abierto crome por la cara. Se ha abierto el crome por la cara. Se puso blanco todo. ¡Uh! ¡Cómo lo acabo de jugar, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien, ¿no? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Me cago en mi puta madre! ¡Qué juego de mierda! Joder, cagada, ¿no? Monumental. Es muy... Es muy chungo, tío. Es que es demasiado chungo. ¡Qué juego de mierda! Vale, cagada, ¿no? Llego. Llego aquí. Gracias. ¡Ahí, perfecto! ¡Ahí, perfecto! Esto no lo entiendo, tío. ¡Qué maravilla! Está guapo, guapo. Sin duda esto ha sido más difícil de lo normal, ya ves. ¿Todo bien, Ravi? ¡Ayuda! Levántate, lo has hecho genial. Pero duele. ¿No decías que te iba a hacer divertido y cuanto más eso siento, mejor? Ahí está la boca, ¿no? Dolor intramuscular, aparte. Creo que estamos cada vez más cerca del cielo. Después de llegar a la cima a esta montaña, nuestro hogar será lo siguiente. Una vez lleguemos allí, con ayuda del resto de ángeles, acabaremos con el rey demonio. Y al fin podrás liberarme de mi aureola. Entonces podré descansar en paz. Lo haré si me ganas una carne a esta casa. ¿Se no te puede tomar nada en serio por una vez en tu vida? Esto no es justo. Yo solo no puedo moverme. Aguante un poco más, queda poco. Pasarás por encima de todo y de todos los que se interpongan en nuestro camino. A por todas. Supongo que este es el final de la sonda demoníaca de la demo, ¿no? A ver a voces, tío. Nada, me ha parecido un juegazo, ¿eh? Vale, esto es lo de... A ver, nada, vas al menú. Me ha parecido un juegazo real. Un juegazo real. No es mi estilo de juego para nada, pero lo he gozado, ¿eh? Lo he gozado muchísimo. Y creo que si llegas a controlar bien la aureola, en plan los tiempos de carga, de lanzamiento, la velocidad, no sé qué, tienes que gozártelo. Y si te mola el tema de speedruns y competición, locura. Así que nada, chavales, lo tenéis en la descripción. Por favor, añadidlo a vuestra wishlist, jugadlo si queréis, y pues compadlo cuando salga. A mí particularmente me ha encantado. ¿Verdad que es un vídeo patrocinado? Y eso. Suscríbete, coño, dejad un like también. Y nos vemos, ¿vale? Chao. ¿Verdad que es un vídeo patrocinado? ¿Verdad que es un vídeo patrocinado? Gracias.